que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado. Mire cómo están cancando los vehículos, por favor. Presidente, como el objetivo precisamente de este debate, es preguntar y que hayan las claridades suficientes a la hora de nosotros tomar una decisión, si votamos positivo o negativamente. El doctor Bachir acaba de decirle que el predio de la gacha no sería objeto de venta porque es comercial. Yo le preguntaría al ponente o a cualquiera de los concejales presentes o a la comisión que estuvieron presentes en el estudio de este proyecto, si me pueden certificar que entre los 25 mil predios que nos enviaron a los correos, si el predio de la gacha no aparece. Y así mismo hay otros predios comerciales que de pronto puedan suscitarse. Por eso, como lo comentaba el doctor Alexander Salazar, ahí hay de todo y lo acaba de decir también el doctor Bachir. No tenemos claridad ni seguridad previo a previo. ¿En qué condiciones se encuentra cada previo? Y hay otro tema, cuando la administración presenta este proyecto, como lo acaban de mencionar los concejales que me antecedieron en la palabra, es porque previamente ya hay unos inmuebles que tienen la posibilidad de ser enajenados, donde ya hay una voluntad del poseedor de comprarlo. Entonces, ¿para qué nos meten aquí para estudio 25 mil predios, donde ninguno de los concejales, o yo les preguntaría porque me puedo equivocar, alguno de los presentes ha estudiado ya los 25 mil predios, uno a uno, que nos pueda certificar aquí realmente que hay claridad jurídica sobre cada uno de estos predios? Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net La noticia en sus manos. Los han perjudicado. Mire cómo están quedando los vehículos, por favor.